La como como un forro de rocha Escondido como una cimbareloche Ellos hablan de mí, no me conocen Tienen muchas caras como un totem Baby los míos se venden tokens Ellos hablan hasta un código morse Hicimos sin pisar ninguna compre Yo soy Timmy Turner y ellos croquet Y tu novia me devora como un caque Yo no tengo estilita ni uso sastre Baby tú en el infierno como Dante Y ahora ando todo divino como un ángel Estoy más enfocado que una Nikon automática No soy feo, tengo una belleza exótica Miro pa' delante, no soy la panorámica Ojo delineado puta me siento una gotica No soy un copycat, solo pienso en Mónica No sé qué opinas, esa puta es utópica Tantos números no entran en la nómina Sos estúpido y cuando llego Tengo muchas barras me dicen don Barredora Ella no es la caso pero es una chapiodora Solía tomarte un nido, ahora salmo mora Y el año que viene buen rutinio no se toma Un e-op ser mío, para ser más serio Porque quiero ser yo, el dueño del gramio Alga por lo premio, y después le enseño Que está regolado y baby lo mío UnIrG Como un perro con su cucha, como un gato con su rascador Que con vos me siento en casa, porque con vos me siento mejor Siempre voy a estar ahí, siempre voy a estar ahí Siempre voy a estar ahí